¡Vamos a empezar, jóvenes! Uno de los éxitos actuales de los hermanos Mesa, que gracias a ellos ese tema me lo regalaron hace dos meses y se ha convertido en una de las canciones muy solicitadas. Próximamente ya la pueden bajar por internet, pero todavía yo creo que una semana más vamos a tenerla como exclusiva. Cuatro o cinco sonidos y la traemos. ¡Esa es la joven de los elefantes! ¡Hermanos Mesa! ¡Felocidad Mesa! ¡Cholunguita la bella! ¡El Siboneri! ¡Ay, maldito! ¡Vamos los chavacos locos a Volcanes! ¡Llegó la bala de Choraca! ¡Ese fue! ¡Y todo la gozadera! ¡Ay, maldito! ¡Angelito Calipas! ¡Llegó la bala de San Pueblito! ¡Llegamos! ¡Van los guerreros! ¡Aquí en tu camino estamos! ¡Fuero Calipas! ¡Fuero Calipas! ¡Sabroso! ¡El Goli General Camacho! ¡Y mi niña Martita! ¡De Belmayí! ¡La Máquina Destructora! No le entiendo a las hermanas La Máxima Autoridad ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y los elefantes! Llegaron los pochos de San Catón con la Ramona y me llamó el Tivirá, el Tivirí ¡Ah, qué payaso! ¡El Tivirí! ¡Qué payaso Tivirí! Y dice Hoy con quien habla el 24-90 La Máquina de Corazón Que haya venido Marifelio Lina Sancosta Esta noche ¡Venga, son sabrosos! Esa es la Máquina de los sonidos ¡Vamos a los mototaxistas del sabor! ¡Winny, Lobo, Dulce, Juicio, Cochis! ¡Gallo! ¡Bruquenita! ¡La mano del famoso! ¡Está grabando, compadre! ¡Ahí está mi cabal, el Tivirí! ¡Venga, el Tivirí! ¡Vaya con sabor! ¡Vamos a los motos Toreban, el Zamero, el Ratizamán! ¡Cabodiza! ¡El calmoso Pelón! ¡Zanatacumbia! ¿Ya están grabando? ¡Vamos a los motos Toreban! ¡Vamos! 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 Para Rosario de Hidalgo, en manos pesa. Allá para el Guadalajara, su organito en la cajete, para hablar de Guagua. Le digo, me acaba la juanita, bienvenida, bienvenida. Estamos los patros, desconocidos 13. 1, 2 y 3, maldito, 4 y 5, 25 otra vez. Allá en el Siyuca, para el pollo Chucky, el chum, el viejo y el tibiotas. Ya llegó el Talibán, a donde salga el del Saúl. Ha salido la rueda, ya salido la rueda. Maldito el Loco. Niños Plus. Allá en el Calcino. Inferno a Camacho, Martita, piedra venerosa. Zamorio Chucky. ¿Cómo dice? Zamorosa. Flores Mesa. Con los chinos Ganesa. ¡Qué bonito suena! Hermano y Mesa. ¡Wow! Ahí están loshelos, hermanos, Mesa. Un saludo. Ya te mandó la cerveza a los solideros latinos. Ya te las...